Al salirse de la vía y volcarse en el automóvil en el que se transportaban, una mujer identificada como Milena Gangel falleció tras sufrir un accidente de tránsito junto a cinco personas más, entre ellos tres menores de edad en zona rural del Corregimiento de Mariangola. Un grave accidente de tránsito ocurrió en el tramo vial que comunica a Pueblo Nuevo con Valledupar. En el Corregimiento de Mariangola, el incidente vial se debió a un volcamiento de un vehículo Mazda que llevaba a varias personas, entre ellas tres menores de edad. La víctima mortal fue Daisy Milena Yarse, de 45 años, residente en Loma de Calenturas. Además, hubo cinco heridos, incluyendo a tres menores de edad. Entre los heridos se encuentran Víctor Andrés Córdoba, conductor del vehículo de 28 años, quien sufrió una fractura de clavícula izquierda y trauma en tórax. También resultaron heridos Maritza Yarse Jaramillo, de 30 años, quien salió ilesa. Víctor Serrano Siza, de 34 años, con politraumatismos y trauma cráneo encefálico moderado. José David Serrano, de 7 años, con trauma cráneo encefálico moderado. Lian Andrés Córdoba, de 6 años, con trauma cráneo encefálico moderado. Y José Daniel Serrano, de 6 años, con politraumatismos y posibles lesiones en el brazo derecho. Los heridos fueron llevados a la Clínica Sanais Vitales del municipio de Bosconia para recibir atención médica. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación, en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.